Carlitos, Vero, a todos, nos vemos el lunes a las 7 en punto y los dejamos con esta espectacular presentación de Melina León y su tema Patipos como tú, que lo disfruten, los queremos, chao Lin Pingüín, Patipos como tú. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, canto que te helabas de campeón, cuando te necesitabas, dices tu peor versión. ¡Suscríbete al canal! 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 Hubo prensa.